Ay, qué bonito es cuando dan de esos famosos periódicazos, y sobre todo tengo que decirlo evidentemente de este lado, aquellos que se las dan de sabiondos, que le tiran al Club Deportivo Guadalajara, y que en el marco de los Juegos Olímpicos, que aunque ustedes no lo crean, pues se relaciona con las chivas, por lo menos en este día, para exhibir a alguien que no me sorprende, no me sorprende realmente, que incluso pese a todo me causa decepción, un tipo como Mauricio Imay, periodista, se supone gente preparada ahí en ESPN, que comete una pifia terrible en redes sociales, que es algo ridículo, pero que la visión de chivas aprovechó y de manera categórica, de manera muy buena, para callarlo, para exhibirlo, y humillarlo como él muchas veces cree que lo hace, con los demás, qué bonito tema hoy, a mí sí me gusta platicar de esto, y aquí estamos, en Agustín Fútbol News. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos en un video más, en un día, pues de historia para el deporte mexicano, hoy con la participación de lo que fue de Prisca Huiti, que gana su medalla de plata en el judo, y que parecía imposible relacionar algo como esto con chivas, pero que sucede y que me encanta de la manera en la que se dan las cosas, exhibiendo, pues ahí a tipos que simple y sencillamente ya están perdidos, no son un caso perdido, como dicen por ahí, pero antes de iniciar de lleno con el tema, gracias por estar conmigo nuevamente, ya lo saben que pueden encontrarme en otras plataformas, en otras redes sociales, para que sigamos comunicados, platicando de nuestras chivas, de todo lo que nos apasiona, del fútbol, del deporte en general, que vaya que hay mucha tela de donde cortar, así que iniciemos de lleno con el tema, afición de chivas, calla, exhibe y humilla a un tipo como Mauricio Ima, y es que como les platicaba, a ver, parece difícil involucrar el tema de los Juegos Olímpicos con el Guadalajara, más porque, pues bueno, en el fútbol México ni siquiera calificó, ya sabemos todo el espectáculo, todo el fracaso en esta situación, sin embargo, hoy martes 30 de julio se da una gran historia, la que tiene que ver con Prisca Huiti, que gana su medalla de plata en el judo, a la cual le mandamos una felicitación, que pone el nombre de México muy en alto, que causa mucho orgullo, y que, a ver, si me escucharon, ¿no? El nombre de México muy en alto, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que es mexicana, o sea, por increíble que parezca, hay que reiterar esto, hay que dejarlo bien en claro, Prisca Huiti Alcaraz es mexicana. ¿Por qué me refiero a esto? Porque vaya que hubo varios periodistas, se supone que son gente preparada, que comenzaron a decir que Prisca era naturalizada, no es naturalizada, señoras y señores, no lo es. Prisca Huiti sí nació en Londres, es hija de padre keniano, pero también es hija de madre mexicana, es decir, no hay que ser experto en civismo, ni mucho menos, para saber que, por ley, por órdenes de nuestra constitución de México, Prisca al tener esa ascendencia nacional, tiene la nacionalidad mexicana, por nacimiento no es naturalizada, ni mucho menos, creo que no es difícil de entender, y que la mayoría de nosotros captamos, ¿no? Pues bueno, vamos a ver en pantalla este tuit, particularmente de Mauricio y May, elemento de ESPN, que coloca lo siguiente, espero que todos aquellos que le ponen un pero a un naturalizado, no estén festejando esta medalla, enorme lo de Prisca, ¿no? Y que bueno, ya desde ahí, evidentemente, comenzaron, pues a reventarlo, como Dios manda, porque, insisto, se supone que él es un tipo preparado, se supone, y bueno, deja entrever que Prisca es naturalizada cuando, en lo más mínimo, ¿qué tiene que ver con chivas? Pues, como dicen por ahí, siempre hay un tuit, y vaya que hay incluso hasta dos, vamos a ver en pantalla también, lo que hace algunos meses, y que incluso, no sé si fueron tweets que él bajó, donde él ataca a Keith Cowell, elemento de las chivas rayadas de Guadalajara, llamándole gringo, el que juega en el equipo más mexicano, atacándolo por ese lado, atacando a chivas, atacando también malamente su nivel de juego en ese momento, ahí sí, él ponía esta clase de comentarios con una jiribilla, con un menosprecio increíble, y ahora resulta que nos quiere venir a dar clases de cómo tratar a los demás, y sobre todo de manera equivocada, porque Prisca no es naturalizada, ¿y qué crees, Mauricio? Keith Cowell tampoco lo es, es mexicano por nacimiento, no lo digo yo, no lo dice la afición de chivas, lo dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ahí estás a doble moral, pero que bueno, final de cuentas, si May pone esto, con base en defender, evidentemente, tampoco hay que ser expertos para saber que lo hace por defender a Julián Quiñones, él es aficionado americanista, y que bueno, lo mete con eso, y que también les voy a poner, evidentemente, Mauricio se prestó una clase de tuits increíbles de la gente, pero que lo más les voy a poner uno que otro en pantalla, sobre todo relacionado con el tema chivas, e insisto, ahí la afición de chivas lo cayó, lo humilló, lo exhibió, y bien merecido. Bien merecido es de esas pocas ocasiones que es indefendible lo que hace el gremio acá de los medios de comunicación, y que también, para bien o para mal, como dicen por ahí, hay que tomar las cosas de quien vienen. Y May es un tipo soberbio, insisto, que da, según él, clases de cómo comportarse dentro y fuera de la cancha, o sea, no tengo el gusto de conocerlo, realmente dudo algún día conocerlo, pero no me genera nada, no me inspira nada, menos así, ¿no? O sea, insisto, entiendo que hay que vender polémica, entiendo que a todos nos gusta, entiendo el tema de las interacciones también, que hay que generar números, pero insisto, hasta para vender humo, y los que me siguen sabrán que me encanta esta frase, hay humo hasta de caoba, hay que elevar la polémica, hay que elevar el debate, y por ejemplo, Mauricio, hoy, con lo de Prisca, tiene un error increíble, y más cuando, bueno, tiene el antecedente precisamente con el tema de Keith Cowell, elemento de las chivarrías de Guadalajara, queda exhibido, queda mal, e insisto, todo se pone a su conveniencia, así que, así las cosas, señores y señores, es lo que le toca, ni modo, creo que es un tema a difundir, más porque, bueno, esto, a mí me causa, pues no sé, decepción, insisto, otro que lo puso por ahí es Fernando Palomo, que a mí sí me desilusiona un poco, porque lo tenía él en otro concepto, pero bueno, al final de cuentas, cada quien cosecha lo que siembra, y bueno, este tipo de tweets, este tipo de artimañas, este tipo de estrategias para generar interacción, pues puede salir contraproducente, y como dicen por ahí, si no tienes nada que poner, mejor no hay que poner absolutamente nada. Entonces, ahí está el tema, amigos de Agustín Fútbol News, me parece interesante, a mí me gustan estos temas, y creo que ustedes también, y que bueno, hoy se prestó para volver a platicar el tema de los medios de comunicación. Gracias por estar conmigo nuevamente, gracias por quedarse hasta el final del video, y me van a ayudar muchísimo compartiendo para que el canal siga creciendo, y por supuesto, sobre todo, que más chivermanos se unan aquí a Agustín Fútbol News. Mi nombre es Agustín Jiménez, y yo los veo en la próxima.